O nos vamos a quejar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no? A la FEPAE. Así es. No sé si, a ver si alguien de los amigos de la estampilla de los fútbol lo está escuchando en radio. Háblenos a ver si se escucha bien o tiene interferencias por ahí. Gustavo García Ríos, buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Y en esta mesa redonda, pues, todavía con la noticia, pues, de que dio el Tribunal Electoral que prácticamente validó por unanimidad de los magistrados la elección presidencial, Víctor. Carlos, Carlos Ivanoí Petrosky, novedades, Carlos. Buenos días, Víctor. Pues, buenos días. Pues, se siguen calentando el asunto aquí de los burócratas, Víctor. Este, no hay diálogo por parte de allá. Pues, ¿cómo va a haber diálogo, hombre? Si se metieron con la hija del gobernador, insultan al gobernador. ¿Qué diálogo puede haber así, Carlos García? Carlos Ivanoí Petrosky. Carlos García Ríos. Están atacando, están agrediendo. Bueno, ¿quién empezó? ¿Quién empezó esta bronca? A ver. Vamos a analizarlo. ¿Quién empezó? Pues, ¿quién empezó? Los burócratas. Pues, ¿quién empezó? Estaban en una mesa de diálogo, Víctor. 7.6% de aumento salarial es muy bueno, Carlos. Pues, sí, pero mira, por ejemplo, yo pienso que también no hay voluntad de las partes. Mira, por ejemplo, en Tamaulipas les incrementaron el 11%. Los burócratas le hubieran aumentado un 50 de una vez. Es un estado caro y es un estado precisamente fronterizo, ¿verdad? Les aumentaron 6.5% directo al salario y 4.5% en prestaciones. No hay voluntad de querer arreglar las cosas. Cualquier asunto, cualquier demanda salarial bien enfocada, bien encausada, es digna de aplausos, aunque estuvieran pidiendo el 100% de aumento salarial los burócratas. Es la lucha de la burocracia, es la lucha de todo trabajador por mejorar sus condiciones de vida. Lo que no puedes hacer es violar la ley. Y violaron la ley ahí al cerrarlas. Oye, no, no, dejaron, a mí no me dejaron entrar a la Cámara de Diputados, acuérdate. No, no, se puede, aquí no puede pasar. Oye, se adueñaron del edificio. Ahí es una violación a la ley. Pero lo demás que demanden los burócratas lo que quieran. Si quieren, 200% de aumento salarial que lo demanden, ¿no? Pero que no, que no se, que se, ahí se brincaron una raya que no debieron pasar. Y Alicia, la recomendación Alicia es que se ampare. Alicia le van a dar un sabadazo y la van a dejar sola. Estos que se encadenaron, creo que hasta maricones le anduvieron insultando a reporteros. ¿Cómo estuvo ahí esta situación ahí? Estuvieron gritándole, pero a practicantes, estudiantes de comunicación social o trabajadores de comunicación social. Los burócratas los insultaron. Sí, estuvieron, es lo que señalaban ahí, que estuvieron gritándoles, ¿no? ¿Qué es delito ser maricón o no hay maricones en la burocracia o no hay maricones burócratas? Mira, lo que pasa es que cerraron las puertas, ¿verdad? Los empleados de ahí del sistema, nuevo sistema de justicia penal. Ahí donde llegó Alicia Martínez a querer, bueno, fue a presentarse. Y pues sí, se reservó el derecho a hacerlo por escrito, que lo va a hacer, ¿no? Por recomendación de sus asesores. Entonces, Pedro, pues cerraron las puertas, pues, o sea, las puertas se cierran desde adentro, no desde afuera, ¿no? Entonces, malamente, pues es una oficina pública. A lo mejor pensaron que ellos iban a volver ahí a hacer un motino o algo, ¿no? Pero no, nada de eso. Pues yo estuve ahí presente, pues, y las puertas se cerraron desde adentro, ¿no? Entonces, ni siquiera la prensa nos dejaron entrar también. Entonces, las puertas se cierran, pero por parte de la persona que tiene las llaves, pues. Mira, eran 200 personas. Pero qué negocio tiene un bolón ahí donde está compareciendo ante el Ministerio Público. ¿Qué tal si hay un temblor? ¿Los van a acusar ahora los del edificio ahí que permitieron el acceso de más personas de más? Pues, precisamente por eso. Si ayer hubiera temblado, ahí hubiera habido problemas porque estaban las puertas cerradas, precisamente por eso. No, eran 200 personas y por cuestiones de protección civil, esas personas no deberían haber estado ahí, 200 personas en esa oficina exclusivamente. Es muchísima. Una señora que le robaron el vehículo ahí, andaba envueltas y no pudo entrar. ¿Una burócrata? No, una señora. Iban a poner una denuncia. No dejaban entrar los burócratas. No la dejaron entrar porque estaban cerradas las puertas. Las puertas se cierran por parte de la que tiene la llave. Pero ¿quién va a decir no? Los elementos de ahí de la misma Procuraduría, pues la gente de Comunicación Social y los trabajadores decidieron cerrar las puertas. No se hagan bolas, hombre. Pidan el salario, los burócratas deben de pedir el salario. Es su derecho pedir lo que quieran de pedir el salario. Enfrentarse inclusive al gobierno dentro del diálogo y dentro del respeto. Lo que no pueden hacer, insisto, es violar la ley. No he escuchado yo desde fuera del sindicato de burócratas alguna manifestación de respaldo a la burocracia por haber puesto barricadas y por haber bloqueado la calle Independencia. Con eso, con eso están fritos. O sea, ahí se puede ejercer acción penal contra algunos burócratas porque ahí sí se cometió el delito de atentados a las vías de comunicación y al transporte, etcétera, etcétera. O sea, está bien la lucha de los burócratas, pero por ejemplo, esos insultos, usar la palabra chingar y todo eso ahí en las mantas y meterse con la boda de la hija del gobernador, pues eso implica que también se metan con su vida privada, ¿no? Que se metan con la vida privada de los dirigentes de la burocracia y les están jalando, creo que las están investigando a fondo, ¿no? Les van a sacar hasta qué hora llegan a sus casas los varoncitos y a ver en qué problemas andan metidas las mujeres. Les andan jalando, sí hay espionaje ahí por ese lado, por el lado de los teléfonos, no creo que exista espionaje, ¿no? Por el lado de los teléfonos, solamente que estén usando el aparatito que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, pero ¿cómo se lo demuestras, pues? Pues sí, exactamente, ¿cómo lo puedes demostrar? Ricardo Medina Ferro también señalaba, ¿no? Que patrullas o carros del Ministerio Público estaban siguiéndolo y estaban vigilando la sede, ¿no? De los burócratas y él decía que, pues que fueron ahí incluso a preguntarles y que decían que era para resguardar la zona, como si lo estuvieran ya espiándonos. Mira, la recomendación, Alicia Martínez, cuando tú vas por primera vez y compareces ante un agente del Ministerio Público, te dicen que si tienes derecho, puedes quedarte callado o puedes hablar. Cuando te dicen puedes hablar es para que tú tengas posibilidad de defenderte. Entonces ahí Alicia Martínez perdió una oportunidad de defenderse y de decir lo que ha mencionado algunos medios de comunicación. No, pues yo no fui, fueron los guardias los que cerraron ahí el edificio del Poder Ejecutivo. Es decir, te dan la oportunidad de defenderte. En este momento Alicia se colocó en un estado de indefensión porque a estas alturas el gobierno del Estado debe tener videos, debe tener testimonios, debe tener declaraciones de los guardias que se quedaron encerrados acá, de los guardias que se quedaron encerrados allá, de empleados de base. Y con eso está en posibilidades, se le va a seguir la averiguación y cuando menos lo piense le van a dar el sabadazo a Alicia. Y yo te aseguro que esos que están ahí a la hora de la verdad cuando esté embotellada van a decir no, yo no quiero problemas. Los propios esposos o las parejas de los burócratas, sabes que yo no te quiero ver a ti en la cárcel y la van a dejar sola a Alicia Martínez. ¿Por qué no estuvo Ricardo Medina Fierro en la toma del centro de gobierno? Porque es abusado, es inteligente, a él no está empapelado. Es falso que algún dirigente estatal de la burocracia haya sido acusado penalmente. La única acusada por sedición, sabotaje, motín, etcétera, etcétera, es Alicia Martínez. Y más que nada es para calambrarla y para asustarla. Y evidentemente pues sí anda asustada. Si no, si no anduviera asustada pues se presenta sola a declarar ante el Ministerio Público, ¿no? No se presenta este acompañada de tanta gente y que por lo demás sigue, sigue, sigue este, pues no sé si será campaña o si será cierto, pero en todos los medios, hoy trae el Semanario Z aquí un reportaje muy amplio en donde dice que más de 400 burócratas cobran pero no trabajan. Este, en la medida en que siga avanzando este problema, en la misma medida va a ir saliendo más pus, más cochinada, más lodo y vamos a ver si cumple su amenaza también de ir a molestar a Osura Millán, a su esposa y a la hija que se va a casar en los viñedos porque lo amenazaron en las mantas correspondientes, ¿no, Villa? Y solo recordar que toda la información respecto al dinero, a los manejos y etcétera, etcétera, la tiene el mismo gobierno del Estado, ¿no? Tan fácil como que empiece a dejar o a dar información filtrada en algunos casos y van a empezar a sentir los golpes, ¿no? Los burócratas que van a ser de parte de los medios de comunicación, ¿no? Por esta información que se ha mantenido restringida muchas veces, ¿no? Gustavo García Rivas, novedades, Gustavo. Oye, estaba viendo esto, a lo largo de muchos años hemos visto pues todo este tipo de luchas y por lo general siempre pasa lo mismo, ¿eh? Son los jaloneos, yo los veo normales entre una parte y otra. No es cierto, yo nunca había visto que cerraran una oficina. Se ponen, se manifiestan, se ponen afuera, pero no habían cerrado oficinas. Bueno, no los burócratas, pero acuérdate también, por ejemplo, cuando estaba Rodolfo Valdés, los de Antorcha Campesina, ¿no? Que bloquearon también. Entonces eso es normal pues. Y los trigueros. Bueno, la independencia, al final de cuentas. Sí, pero a los burócratas, yo nunca había visto que cerraran una oficina. Ajá. Que no permitieran el acceso ni la salida de nadie. Y te digo, y siempre no va a pasar nada por el hecho de que, primero, encarcelar a un líder, pues sería un problema, que se generaría un problema político, ¿no? No, no, ya encarcelaron a Héctor Lara, ¿y qué pasó? Estuvo, pues se murió, está muerto. Pues porque era otro contexto. Oye, oye, duró meses ahí, este, aún estando enfermo. Era otro contexto. No, 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 ¿cómo va a ser otro contexto? Era una lucha contra el gobierno también. Porque el movimiento es ahí. Era un sindicato luchando contra el gobernador Osuna Millán y contra el gobierno del estado. Sí, pero te digo, no tenía la misma solidaridad ahí. Yo le, pues ya le, este, estamos haciendo ahí. No, es una opinión, tú y es una opinión mía, pues nada más. A ver, a ver, espándete, pues. No, no, esto es nada más, que yo veo que no va a pasar nada más. Ah, tú dices que no pasa nada. No creo, eh, no creo, la verdad, no creo que el gobierno del estado se anime. A, a, este, a encarcelar a Alicia Martínez. Lo que sí, pues es una medida, pues, para ir frenando todo el movimiento y que no vayan a pasar a más. No serás cómplice tú del gobierno para que. No, no, porque. Para que se confíe a Alicia. Y, ah, ya, 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 ya. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí va a haber acciones, eh, muy jurídicas, muy fuertes, ¿no? Porque el gobierno del estado ya, ya mostró la garra, ¿no? Las, sus garras, ¿no? O sus fauces. Y, y, y ya está el mensaje que mandó. Que le vale gorro lo que hagan los burócratas y que 7.6% de aumento salarial no va a subir. La demanda para Alicia Martínez, te estamos avisando, ¿no? Si sigues y vuelves a tomar el edificio, va para adentro. Ah, bueno, eso sí. Es la posición que yo veo por parte del gobierno del estado que va a ser ya intransigente. Ninguna negociación, ya lo dijo Zuna Millán, de que si 7.6% ya estuvo, ¿no? Pero lo demás, cero, ¿no? La revocación de, de estos 15 burócratas que supuestamente, según Lex, ahí cobraban estos comisionados, ¿no? Sí. Oye, es un golpe muy duro para, para, para Alicia Martínez. Está incluida en esta lista, en esta lista de 15 su hija, ¿no? Una de sus hijas. Sí, efectivamente, ¿no? Y si agregas a los 400 que dijo el semanero Z, pues entonces todavía queda mucha leña, ¿no? De dónde cortar y de dónde golpear el mismo gobierno del estado. Y yo creo que lo van a negociar y al final de cuentas yo creo que esta denuncia la va a negociar el gobierno del estado con la, con la burocracia. Seguramente después de esto ya sintió a Alicia Martínez que, que puede haber, que puede haber más golpes, puede proceder. Y seguramente lo van a negociar, ¿no? Para que no haya problemas. Sí, el problema, el, lo, el asunto aquí es que muchos, muchos de los comisionados pueden regresar a los escritorios, ¿eh? Porque ya, eh, parece ser que ya es linchamiento, linchamiento hacia la burocracia. Todos los medios, todos los medios traen esto. 400 burócratas cobran, pero no trabajan. Es, es lo que dice hoy el semanero Z en su página 30 y le dedica varias páginas en el 31. Pero son muchos mayos. Osuna, nos vemos el primero de septiembre en los viñedos, en la boda de tu hija, para arreglar el aumento del salario. Es una manta, de las mantas que ya comentamos nosotros aquí, que pusieron el pasado lunes los burócratas. En abierta, es una nota de Sergio Aro Cordero. En abierta, beligerancia, el gobierno del Estado acertó nuevos golpes a la burocracia baja californiana. Aparte de que la semana pasada depositó ante el Tribunal de Arbitraje las condiciones generales de trabajo. Denuncia penal a los líderes del gremio por la toma de edificios gubernamentales. Eliminación de comisiones sindicales de 15 empleados que deberán regresar a laborar de manera inmediata. El gobierno tiene videos, tiene fotografías y puede, en un determinado momento, si se le pega la gana, puede ampliar el número de denunciados. Es decir, ahí aparecen las fotografías. Y pues ya está en un plan, en un plan también el gobierno del Estado de irse a la yugular, ¿no? A los burócratas. Que no va a hablar con Ricardo Medina Fierro. En primer lugar porque Ricardo Medina Fierro no quiso recibir una llamada de Osuna. De Osuna Millán cuando estaba comiendo una langosta y unos camarones allá en la zona de la costa. Que por cierto le pregunté, no sé si recuerdas, Carlos, estábamos ahí y le pregunté, oye, pues tú eres el que no quiere recibir las llamadas del gobierno del Estado. Y pues rechazó, no, tajantemente el hecho. Dijo que Raúl Ex, el gobernador, nunca quiso estar en una reunión y nunca quiso arreglar nada, es lo que señalan. ¡Vamos al primer corte! ¿Está rápido? ¡Vamos al primer corte! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo a tubo Me salgo table table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo a tubo Me salgo table table Y soy profesional ¡Eh, eh, eh! A los burócratas ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo a tubo Me salgo de botón Y soy profesional Trabajo en esta randa Me subo al tubo a tubo Me salgo de botón Y soy profesional ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Quién es lo que sabe hacer chiquillos? Ahí se ve y dice ¡Tubo! 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 ¡Uvo! ¡FU-VO! ¡TU-VO! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ahí está lo que comentó, comentó mucho más, pero pues tú tienes tanto caso, ¿no? Eso fue lo esencial, lo importante, echándole más leña al fuego, pues prácticamente dicen que no le van a dar ni siquiera el 7.6, pero pues esto parece que es el típico jaloneo. Vienen, dice Alicia o dice Ricardo Medina Fierro que ya recibieron el espaldarazo de la Federación Nacional, ¿no? De sindicatos de burócratas y que van a tener una asamblea aquí, pero eso que pues, la Alicia Martínez y Ricardo Medina Fierro y los líderes de la burocracia bajacaliforniana lo que necesitan son expresiones solidarias, expresiones de respaldo de bajacalifornianos, ¿no? De bajacalifornianos, porque en qué puede influir, en qué puede influir la presencia que aquí sesione la Federación Nacional de Sindicatos, que por cierto es la primera vez que escuchamos hablar de ese membrete, ¿no, Gustavo? La Federación Nacional de Sindicatos. No, se llama, se llama Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios. La preside Rafael Reyes Montemayor y están convocando, 28 sindicatos estatales, están convocando a una Asamblea Nacional, que será próximamente en el Estado, para aquí estar en apoyo y hacer pronunciamientos, ¿verdad? En apoyo de los sindicatos de burócratas, pero aparte de esto no se está quedando así, se está extendiendo el movimiento. Ya se están uniendo ahí varios líderes, varias personas que traen movimientos como el de la verificación vehicular, como Sergio Tamay con el Frente Cívico Mexicalense. Incluso se está hasta gestando un movimiento social en apoyo a trabajadores al servicio de empresas maquiladoras y de la industria de la transformación, precisamente para defenderlos a los empleados de maquiladoras, ya que también ya se le entraron al quite ahí los dirigentes de Canacintra, de Coparmex, Ángel Sáizar, Mario García Gratiane, pues ya se las está revirando Sergio Tamay, porque va a crear un movimiento de apoyo a todas aquellas empleadas de empresas maquiladoras y de la industria de la transformación, ¿verdad? Quieto, quieto, quieto. A los que les ha llamado valeros. Quieto, no es lo mismo. El gobierno, los burócratas, los mantiene el pueblo. Las empresas son propiedades particulares. No, 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 no. No, no, exactamente. No conjuntan la gimnasia con la magnesia. Se está haciendo movimientos. Oye, pues van a quebrar empresas. Pues simplemente defenderlos, ¿no? Podemos defenderlos a varios empleados ahí, este, es un movimiento social que se está gestando. Bueno, es lo que digo, que se puede generar un movimiento. Para que sobreviva una bala que aumenta los sueldos, ¿no? Se está calentando el asunto tanto que ni lo están valorando, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber solución en esto. Es un movimiento político. Porque si están brincando los dirigentes de Canacintra, de Coparmex, en defensa del gobierno, pues también tiene que haber quien defienda también este, quien brinche, ¿no? Y finalmente, digo, de un problema laboral puede brincar precisamente un problema político. Porque también ayer, cuando fue ayer, que uno de los congresos del trabajo, que fue lo que comentábamos fue antier, este, se habían solidarizado ya con Alicia Martínez. Y es precisamente en esos momentos cuando las intransigencias de gobiernos, intransigencias de los mismos trabajadores, es cuando precisamente se generan problemas de muy alta convulsión social, ¿no? Como me ha pasado en otras entidades. No, porque sí, es parte de una dinámica, pues, y sobre todo cuando estamos en un estado donde los salarios prácticamente no alcanzan, no alcanzan, pues, para subsistir. Y precisamente aquí, que en Baja California se supone que se tienen el salario más alto, bueno, estamos en la parte, y dicen que nunca se paga el salario mínimo. Sin embargo, todo está muy caro, ¿no? Entonces, todo eso nos está afectando a todos los trabajadores, y ese es el riesgo que se corre, pues, de precisamente lo que hemos comentado, de que se llegara a una escalada de esa naturaleza, ¿no? Donde ya hubiera enfrentamientos y conflictos como los está habiendo ahorita, ¿no? Por cierto, aquí nuestro compañero Luis Santillán, que nos pregunta, bueno, nos dice, agrégale estos comisionados que tú señalaste a los burócratas, lo que tiene que pagar el gobierno del estado, con los comisionados del sistema educativo, ¿no? Que también son unos 200, 300 más que, pues, no trabajan precisamente. Sí, son 150 por sindicato, eran 600 y los bajaron en esta administración. Sí, son 300 prácticamente. Bueno, a ver, échesele al cuello, compadre, a Canacintra, usted va para adelante de aquí. No, no, no. ¿Cómo no? Aquí libertad de expresión, a ver, va para adelante. Estoy diciendo nada más que se está gestando un movimiento social en apoyo a trabajadores al servicio de empresas maquiladoras. Pero, a ver, ¿quién lo promueve? Sergio Tamay. Sergio Tamay y otros líderes. Pues, si no encuentran. Van a hacer un frente común. No encuentran ni el apoyo del pueblo de Mexicali, fíjate, en su justa. Bueno. Que es una lucha justa, fíjate. Bueno. Es una lucha justa. Se está gestando, ¿verdad? Se está gestando y, pues, quién sabe. ¿Qué va a haber? Va a haber marchas, a ver, va a haber marchas. Puede haber marchas, puede haber plantones también. No, no, no. Que no haya plantones, que los denuncien, que denuncien a los trabajadores. A los hambriadores. Si realmente son hambriadores. Lo que sí. Porque para saliva, pues, aquí estamos nosotros para aventar saliva, ¿no? O no, Obía, ¿cómo lo ves tú? Pues, de hecho. Con los ojos, se dice, Obía. No, de hecho. Oye, Obía, no te peinaste ahora. Con razón no llegas temprano ahí al crucero, ahí. Vine corriendo. Ok. Entonces, el viento. No, de hecho. Cosquillas ahí a Gustavo, ahí, por favor. Y luego se mueve, ¿no? El fonse, ahí. Voy a ver cuánto. Lo voy a resistir a. A lo que ya se ha comentado y que ya es historia vieja, ¿no? Que la misma ley ya no protege precisamente a los trabajadores, ¿no? Ya esto de la. Entonces, es falso, es falso lo que dice Renato Sandoval Franco. A ver, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, dice que sí hay justicia para los trabajadores bajacalifornianos, que nadie gane el salario mínimo en Baja California. Pues sí, no gana el salario mínimo, pero ni siquiera con el doble, el triple del salario mínimo te alcanza para vivir bien. Oye, pero, por ejemplo, la burocracia, por ejemplo, los niveles más bajos de la burocracia que ganan entre 12 mil, 14, 13 mil pesos, están ganando el salario mínimo, tiene el poder adquisitivo de un salario mínimo de hace 30 años, ¿eh? Pues, además, si quieres comprar huevo del otro lado, pues menos te va a alcanzar el salario, ¿no? ¿Es más rato? ¿Cuánto está la cartera de huevo? Lo que sí es que con el salario mínimo, con el minimosca, como lo decimos, no, pues no alcanza para vivir, imagínate, no, no. Con el doble bajaje. Y luego menos. ¿Cómo no? Con camiones a 11 pesos y servicios. 10 pesos de queso, un kilo de tortillas y va para adentro y una cebolla. ¿Cómo no? Pero ahora ni huevo, ¿no? No, ya, ya no está. No, pero no, es cierto, y luego agregarle las reformas que quieren hacer. Ya me imagino si estas reformas laborales, estructurales que quiere hacer el gobierno federal, y el gobierno estatal también que las apoya, es que las intentaran poner a los sindicatos, ¿no? A los burócratas. Vamos a ver de qué manera responderían si les trataran de pagarles por hora y ese tipo de cosas, ¿no? Que perjudican al mismo trabajador. Pues si pagaran igual que en Estados Unidos, ¿no? Claro, el sueldo. A 8, por ejemplo, 8.20, que creo que es el mínimo. Sí, el mínimo. La hora, pues oye, pues a todos dar, ¿no? Inclusive se les permitiría que no, que quitaran un montón de prestaciones, ¿no? Y hubieran los medicamentos y no sé qué. Mejor hablen de López Obrador, hombre, de Peña Nieto. Va para adelante. Sobre este, sobre este, esta sentencia del trife que declaró que eran, las pruebas no eran contundentes, ¿no? Para anular la elección. Va para adelante, Gustavo. ¿Tú qué eres experto? No, pues efectivamente, vamos a estar atentos. Efectivamente y todo lo que termina en mente. Hay que estar atentos, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar este asunto? Ya que en la mañana, precisamente hace como una hora, López Obrador, pues ya declaró de que no reconocía, no reconocía el fallo del trife. Y, pero lo curioso, ¿no? Es que se le había dado, estado dando vuelo al hecho de que, pues, lo declaró solo. Llegó, creo que nada más con su, con su encargado de prensa, ¿no? A hacer esas declaraciones. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el Ricardo Monreal, de que, pues, es un político medio agresivo, medio agresivo, ¿no? Que la verdad, en ese aspecto, pues, deberían de tranquilizarse porque es lo que genera, pues, genera cierto rechazo, ¿no? A ese tipo de actitudes. Y más sobre todo, cuando hay el consenso de que, por ejemplo, 15 millones de votos, pues, no te representa la mayoría de los ochenta y tantos mil, ochenta y cinco millones que tiene el parón electoral. Y, precisamente, por ese lado, algunas observaciones que han estado haciendo programas de análisis es que, precisamente, pues, la izquierda, pues, no representa a la mayoría de los mexicanos, independientemente que hayan votado o no, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, creo que ya el problema, el asunto, pues, ya está zanjado, ¿no? Prácticamente es cuestión nada más de que el tribunal electoral, pues, de ya la declaración de validez. A las tres de la tarde de hoy está programada la sesión del trife, ahí por si quieren seguirla en Facebook, ¿no? O en Internet. Ajá, entonces, ya para que la validez y entregue ya, pues, la constancia de mayoría y por antonomasia, pues, se convierta ya Enrique Peña Nieto, pues, en el presidente ya electo, ya legal. Por cierto, un dato, ¿no?, que casi no se ha comentado, bueno, yo no lo he escuchado, que pone aquí en la crónica, ¿no?, de Agencia Reforma, dos millones ochocientos doce mil votos, poquito más, es lo que le dio el Partido Verde Ecologista de México a la Alianza Priverde, ¿no? Y prácticamente es por lo que ganó, los votos por los que ganó Enrique Peña Nieto, creo que ganó por tres millones. Es lo que dice Osuna, no se equivocó el Partido Acción Nacional de irse solo, ¿no?, lo que ha manejado el gobernador Osuna. Si se va en Alianza, el Partido Acción Nacional en Baja California tiene posibilidades de retener la gubernatura. Si se va en Alianza, por ejemplo, con el PRD o con el propio... El propio Panal también. No, inclusive con el propio Verde Ecologista de México puede... Acuérdate que son damas de compañía, ¿no?, el Verde Ecologista de México, el Panal, se alían con aquel partido que les ofrece más posiciones, más candidaturas. Entonces, si se logra aliar con uno o dos partidos, el PAN está en posibilidades de retener la gubernatura y sigue fuerte la versión en el sentido de que Gastón Luquen puede ser el caballo negro en esta competencia, en esta carrera de los panistas por la gubernatura de Baja California. Por otra parte, pues hay los otros seis, son como siete los aspirantes. Cada quien anda buscando la forma de ver cómo se elige al candidato a gobernador. Por ejemplo, Oscar Vega Marín quiere que en febrero se realice una elección interna para tener más tiempo para que los conozcan más panistas. Pero vámonos, pues, a un corte y regresamos con esto de los aspirantes a la mano de Leonor por el lado del Partido Acción Nacional. ¡Ya agarra! ¡Bueno, chicas! ¡Ahora sí, subió! ¡Ahora sí, subió! ¡Gracias! ¡Se va a ver! ¡Se va a ver! ¡Con la de acá! ¡Yo! ¡Recóngela, recóngela, recóngela! ¡Recóngela, recóngela! ¡Hey, orchlada! ¡How ya! ¡Bravo, que chama! ¡Y esta más! ¡Para todas las chicas malas que están bien! ¡Piena! ¡Piena! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, estos dos son estudiantes, creo, de comunicación y están haciendo prácticas en la Procuraduría General de Justicia del Estado y pues ya les tocó la primera manifestación y gritos y todo. Es la primera experiencia, ¿no? Eso es lo que gritaban de que Osuna, tus hijos bien comidos y el pueblo bien jodido, algo así, ¿no? No, 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 lo de esos, los maricones, compañero. Bueno, quema el polvo ahí, Gustavo, pues, a quemar polvo. ¿Qué dicen los periódicos? Bueno, vamos, vamos con el periódico La Voz de la Frontera, pues, la nota principal creo que tiene que, ha de ser en todo el país, valida tribunal elección de Enrique Peña Nieto. Desechan los magistrados uno a uno los argumentos del movimiento progresista que pretendía anular los comicios. No nos dejamos influir por nadie. No es factible sacrificar la ley a la política, dijo Alejandro Luna Ramos, presidente del Trife. Y en la parte superior caen narcos en el valle. Por otro lado, también hoy sepultan a víctimas de la explosión en Ejido del Choropo. Penoso rescate de los restos, una información muy comentada ayer por lo impactante que fue la escena, ¿no? Y bajan ventas de artículos para festejos patrios en Mexicali. Esto es parte, pues, de la crisis que estamos padeciendo en la economía. Estamos más seguros que en Chicago, dice el general Duarte Mújica. En otra información, aplicarán descuento a los burócratas por paro laboral y, pues, continúa la política y el conflicto entre el gobierno del estado y el SUDS-PEMIT. Y recibirá Baja California cientos de visitantes por Labor Day, operativo de asistencia turística. Esto con el objetivo de apoyar el turismo en la región de este próximo fin de semana para recibir a numerosos visitantes del vecino país que celebrarán el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Y, pues, esta es la información principal que trae en su portada el periódico La Voz de la Frontera, Víctor. Que, por cierto, ahorita lo que señalaba del general, algo importante que también dijo es que el ejército se va a retirar en tres años, ¿no? Es lo que tenían planeado que en tres años, por fin, el ejército ya salga de las calles. Traía el general los ojos como ensangrentados ayer. Sí, sí, sí. Los reporteros no podían dejar de verlo porque... Estaban perdidos en sus ojos, pero porque estaban ensangrentados prácticamente. ¿Qué le pasaría? ¿Se desvalaría o qué? A lo mejor como Juan Montejano se limpia los ojos con lija. Ya ves que también él andaba igual hace unos días. Se los talló, se los talló. Se los talló. Bueno, la crónica de Baja California. ¿Y principios de conjuntivitis? A lo mejor... En primer lugar, ¿qué es conjuntivitis? Ah, es un mal infeccioso que cae en los ojos, una bacteria. Bueno, validan a Enrique Peña Nieto como presidente. Ahora eso es lo duro, está de todas comidas. Apárate. Oxígeno más grasa, explosión segura. Sí. En una sesión que duró cinco horas, veinticinco minutos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecharon por unanimidad los argumentos del movimiento progresista para invalidar la elección. Salvan a niño de morir horcado. Un niño de tres años estuvo a punto de fallecer cuando jugaba y accidentalmente se enredó en el cordón de un cortinero en su cuello. Sus familiares consiguieron quitarle el cordón y pidieron ayuda a la Cruz Roja. El menor, al parecer, sufrió lesiones en las vértebras cervicales y quedó internado en el Hospital General. Acá también la misma parte principal. Declara al líder como acusada. Es lo que ya hemos comentado de Alicia Martínez. Capturan a narco de Estados Unidos en San Felipe. Justamente también el mismo general habló de los casos de San Felipe, que ya se habían presentado y dijo que estos soldados ya están prácticamente siendo enjuiciados y seguramente castigados. Y sabemos que la corte del ejército es mucho más severa que las cortes civiles. Y pues esas son las notas principales del periódico La Crónica de Baja California. Demanda a los pilotos al ayuntamiento. 17 millones de pesos. A ver, platica de eso, el zancudito pedorro. ¿Qué pasó ahí, Pia? Voy a leer la nota para que no haya, ahora sí que, pequeños errores. Los dos pilotos y el mecánico de la aeronave demandaron por 17 millones de pesos al ayuntamiento de Mexicali. Es un reportaje de nuestro compañero. Va a acabar de morar. Hijo de la que va a dar. De nuestro compañero Gerson Martínez, ¿no? Los dos pilotos. Todavía un 50, una 60 mil. Los dos pilotos y el mecánico del helicóptero Sentinela 1 demandaron al ayuntamiento por horas extras primas sabatinas y dominicales y días de descanso por 17 millones 515 mil 849 pesos además de no existir contrato laboral. El departamento jurídico afirmó que en enero del 2009 se contrató pero sin un documento con cláusulas por lo que el ayuntamiento contrapuso la demanda por un monto de 5 millones 765 mil 121 pesos. César Castro Ramírez, mecánico del Sentinela demandó por 3 millones 650 mil pesos. El piloto Jesús Alfonso Galavís por 6 millones 592 mil pesos y José Alfredo González Vega por 7 millones 722 mil pesos aproximadamente, ¿no? La contrapropuesta del ayuntamiento es de 2 millones 197 mil 632 pesos para el mecánico Castro Ramírez y bueno, aquí señala las cifras de todos. Es complicado definir su horario laboral porque no tienen contrato. Simplemente los contrataron, les dieron un sueldo pero no hay un documento, solo les dieron de alta. Comentó Ventura Campos Sandoval, el subdirector jurídico del ayuntamiento de Mexicali, ¿no? Y pues por su parte lo que ha señalado el ayuntamiento desde hace ya muchos, bueno, desde hace ya algunos años lo que le responde a todos, ¿no? No es posible bajar recursos, no hay dinero y pues a ver en qué termina esto, ¿no? Porque siguen los policías todavía con sus manifestaciones y por todos lados tiene juicios, ¿no? Carlos, ¿qué vas? No está demandando el que lava el helicóptero. No, pues no sé. Oye, a Ramón Cruz no le darían gasolina. Ya no está ahí en el estacionamiento, ¿no? Del centro de gobierno. A la policía Ramón Cruz. Anda de vacaciones. Creo que se iba a ir tres semanas. Tres y como un mes, ¿no? Vamos, ¿qué dice el mexicano? El gran diario regional El Mexicano en la publicación de Mexicali hay en fábrica de metanfetaminas. Aseguran seis kilos, seiscientos cuarenta gramos de la sustancia conocida como cristal. Una célula de productores y distribuidores de droga sintética que estaba sentando sus reales en el poblado de Los Algodones. Mándale saludos a Moraima, Medellín, compadre. Allá vive, ¿no? Allá viven Los Algodones. Moraima, Medellín. Le mandamos un fuerte saludo, ¿no? Fue desarticulada. Un fuerte abrazo. Fuerte saludo y un fuerte abrazo, ¿no? Perfecto. Se me chispoteó. Fue desarticulada y les aseguraron seis kilos, seiscientos cuarenta gramos de la sustancia conocida como cristal, un revólver cincuenta, cartuchos calibre veinte y seis más calibre tres cincuenta y siete en un trabajo realizado por efectivos de la policía municipal en el poblado de Los Algodones del Bahía de Mexicali. O sea que sí están trabajando, ¿no? Sigue peritaje sobre la trágica explosión. Lo realiza el área de bomberos. El peritaje de bomberos sobre la explosión en el ejido El Choropo, donde murieron tres personas, sigue en proceso, pero fueron revelados los nombres de los propietarios de la negociación donde fue este trágico accidente. Fíjate que generalmente cuando mueren trabajadores no les seguimos la huella, ¿no? No averiguamos si fueron indemnizados, si los familiares, pues, si fueron atendidos, si hubo pago de gastos funerarios. Generalmente se cometen atropellos de tipo patronal. ¡Adelante! Carlos Ivanovich. ¿Apoyan a burócratas de Baja California, sus colegas del país? Sí, ese es el comentario de hace rato del sindicato de burócratas, este, que tienen apoyos de una federación, ¿verdad? Sí, una nota que yo redacté precisamente. A ver, a ver, que, que, la entrada ahí, lee la entrada. La Federación de Sindicatos Únicos de Trabajadores del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana, iniciaron movilizaciones de respaldo institucional en apoyo al sindicato de burócratas de Baja California, según afirmó Ricardo Medina Fierro. El líder estatal del sindicato de burócratas afirmó que la citada federación que dirige Rafael Reyes Montemayor envió a todas las organizaciones sindicales de la burocracia en el país exhortos para respaldar a los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Baja California. Según Medina Fierro, Reyes Montemayor condenó las violaciones sistemáticas al convenio de concertación laboral por parte del gobernador del Estado. Así es. En otra nota, integrará los consejos de participación en las escuelas, lanza Sistema Educativo Estatal, la convocatoria. Por cierto, ¿la universidad va a lanzar un cohete? Sí, el día sábado, creo que por ahí de las nueve, no, de diez de la mañana. ¿Pero a la luna o a dónde? No, no sé, creo, lo único que sé es que son estudiantes de la carrera de ingeniería, una carrera de ingeniería que prepararon un cohete, ¿no? Y parece que lo van a lanzar en la salada del día sábado. Bueno, van a lanzar de ahí, de ahí, del edificio del Instituto de Ciencias. Ocho y media, mira, si quieren ver este, va a ser un espectáculo, va a ser en el kilómetro ochenta y tantos de la carretera, de la carretera San Felipe, va a salir un camión, un camión con reporteros. En vicerectoría. De aquí de vicerectoría a las ocho y media de la mañana les pasamos el tip. Hay que echarnos una vuelta por ahí, ¿no? Imagino que, ahorita, creo que me mandaron un boletín, voy a ver de qué se trata este cohete, Bueno, nos manda saludos Gabriel Rodríguez Vaca, buenos días jefe, saludos a todo el equipo, al buen Carlos, al Villa Fortachón y a todo lo de la estampida, también a Jorge Ponce y a Benito, dice aquí, Gabriel Rodríguez Vaca. A ver, responde el saludo, compadre, ¿por qué le dice Fortachón, compadre? Pues no sé, compadre, la verdad no se me ocurre una razón. Es que, se parece, ¿cómo se llama el que come espinacas? En la caricatura es Popeye. Popeye, tiene el abrazo como Popeye. La democracia faída, dice el semanario Z, PGR toma casas del CAF, 400 burócratas cobran sin trabajar, emboscada, la CIA en México, verificación recaudatoria, aquí lo que hemos venido manifestando, con las irregularidades en la verificación vehicular, que van desde la concesión a políticos, excesivo cobro, poca inversión en los centros y la incapacidad para dar servicio a toda clase de carros, grupos organizados de la sociedad, iniciaron una serie de manifestaciones contra el programa que ha olvidado su objetivo ambiental para centrarse en la recaudación. En una nota interna, Víctor, fomentan responsabilidad en los dueños de mascotas, ofrece comuna capacitación, con el propósito de lograr conductas apropiadas en el manejo de mascotas y prevenir condiciones de contagio de enfermedades provocadas por animales, autoridades municipales se implementaron una serie de acciones en los que participan promotores comunitarias. Hace unos días iba caminando y yo rumbo a mi casa, como a dos cuadras ahí, se abrió la puerta de un domicilio, estaban acomodando unos vehículos y por allá al fondo estaba un perro pitbull blanco en cuanto me vio, estaba abierta la puerta, yo iba por la calle, se dejó venir, híjole, ay caray, dije yo ya me agarró este, ¿no? Pero los dueños alcanzaron ahí a gritarle, metió el freno el perro, pero ya sentía yo que el perro se me iba, era un pitbull, ¿eh? Te pusiste en... No, hombre, cambié de color ahí, no, 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 entonces hay que tener mucho cuidado, ahí con los que tengan perros pitbull, amárrelos, por favor, encadénelos, a ver cómo le hacen, ¿no? Sintió feo, ¿qué fue lo que sintió? A ver, no, 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 no. Relate el miedo. Cambié de color, compañero. No, no, no. ¿Hubo modificaciones en el asterisco, compañero? Sí. Claro que sí, compañero, sí. ¡Vámonos, pues, a un corte! ¡Vámonos, pues, a un corte! Trabajo en la botana, me subo el tubo el tubo, me salgo de montaigos y soy profesional. Trabajo en esta ranga, me subo el tubo el tubo, me salgo de montaigos y soy profesional. ¡Vámonos, pues, a un corte! No, no, no. No, no, no. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. ¡Y con la mano! ¡Se cayó! Recógena, recógena, recógena. Recógena, recógena, recógena. Recógena, recógena. Recógena, recógena, recógena. ¡Es tan bien! ¡Esa! ¡Es tan bien! ¡Y esta más! Para todas las chicas malas que están viendo. ¡Venga! Me gusta mucho el aire Me subo, subo, subo Me salgo, subo, subo Rechinido aquí a los micrófonos Estábamos fuera aquí de Fuera de libreta, fuera Estaba comentando aquí De ese carrito Que se le contrajo el puño del hígado ¿Cuándo se le echó encima el pude? El pitbull, come No, 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 no Bueno, no se le echó encima, ¿no? Si no, ya no Iba sobre ¿Cómo cuántos metros quedó la piedra? Pues como unos Por decir algunos Seis, cinco, seis metros ¿No? Ahí se paró el perro ¿Qué hizo? ¿Usted lo miró de frente? ¿O se volteó? Bueno, yo iba caminando Y de repente vi que estaba Yo vi cuando estaban moviendo los vehículos Se tiró el sol y dio vueltas Son de esos De esos, este Cocheras que caben tres vehículos Y acomodan uno enfrente El que sale primero Lo acomodan atrás y todo eso Y en ese movimiento estaban haciendo Ese movimiento Cuando la puerta estaba abierta Y yo Se le esperó el perro El perro me vio Y se dejó venir No, hombre Para empezar Pues cambié de color Se me subió la presión Sentí fuertes humectaciones Ahí donde dices tú Y un fuerte Olores fuertes Olores fétidos ¿No? Como ¿Qué dijo Mercedes? A ver, Mercedes No lo entiendo No lo entiendo Que dice que por fin El perro iba a comer carne Es lo que dice Pero me imagino Que estaba usted listo Para defenderse Como gato boca arriba ¿No? Tenía la pata lista Para darle un patadón al perro Y lo que pasa es que También Se acobardó Se acobardó Quedó paralizado Empezó a correr en círculos Iba a un lado de mí Una señora Que también se asustó La señora Entonces Pues yo no la conocía La señora Nada más ¿No le dijo Perro en ti Dios en mí La sangre de Cristo Me libre de ti? ¿No le dijo eso? No, gracias a Dios Dice que si dice Perro en ti Dios en mí La sangre de Cristo Me libre de ti Y creo que se paran En seco los perros No, le hablaron al perro El perro se paró ¿No? Pero pues gracias a Dios De verdad Si no, no las hubiera contando ¿Qué tipo de frenos Llevaría el perro? ¿De disco o de balata? Yo creo que De esos frenos de aire Decíamos hace unos momentos Que los siete aspirantes De la candidatura Del PAN al gobernador Pues cada quien anda Buscando sus fórmulas ¿No? A ver A ver Con cuál Tiene más posibilidades De ganar la interna ¿No? Oscar Vega Marín Quiere que se realice Por ahí en febrero Una elección interna Que sea hasta febrero Marzo allá Para que Pues le dé chance De conocer De recorrer más Casas de panistas ¿No? Para cotorrear con ellos ¿No? Héctor Osuna Jaime Este pretende Que se valore la experiencia De cada uno de los contendientes Y que se realice Una elección abierta A la sociedad Con la participación Solamente dos o tres aspirantes Esta es una buena propuesta ¿No? Francisco Kiko Vega De la Madrid Quiere que se haga Una encuesta Lo más pronto posible Porque es el más conocido Es el más conocido ¿Por qué? Porque ya va por la tercera ocasión Que va por este Por la candidatura a gobernador Y no lo dejan llegar Pero además ya fue Fue tesorero ¿No? Fue secretario de finanzas Y fue director Alcalde también Ay alcalde La cuarta es gratis O sea que se haga por encuesta Dice Kiko ¿No? Jaime Díaz Ochoa Quiere que se ponga en el debate El hecho de que ahora Le toca a Mexicali No la gobernatura ¿No? Ya es que se supone Que se turnaba ¿No? Se turnaba Este actualmente Pues está Gastón Luquen Quiere que se Quien se acaba de destapar Quiere que se ponga en el debate ¿Cuál candidato podría amarrar Una alianza con el partido De la revolución democrática? Y obviamente Fíjense En el informe En el informe Que dio antier En su último informe Gastón Luquen Pues estuvo Hasta las manitas Dicen Hubo gente hasta del DF Inclusive Proyectaron un video En donde Aparecen Dándole el espaldarazo Hablando bien de él De su gestión Como diputado Cuauhtémoc Cárdenas Solorza No toma paloma Nada más Emilio El que fue coordinador De la fracción parlamentaria En esta En esta legislatura En esta 61 legislatura Que hoy concluye ¿No? Que hoy Que hoy camina Que hoy babalú La 61 legislatura ¿Y qué va a hacer ¿Qué va a hacer Osuna Millán con Pues ya vienen Ya vienen Los diputados federales Del partido de acción nacional Van a querer Este Incorporarse a la nómina Del estado ¿No? En blandito Se habla ya de que Pues Javier Orduño Va para la dirección general De la comisión Estatal de servicios públicos De Mexicali Que va a haber chamba También para César Mancías En donde En donde irán a colocar A César Mancías Amador Y Pues no se la va a acabar Se está metido Osuna en un tremendo Problemón Porque pues a partir Del último Día de De noviembre Van a quedar Van a quedar Sin empleo Sin empleo Presupuesto Del presupuesto Del gobierno federal Pues decenas Y decenas De bajacalifornianos Que obviamente Van a tener que Incorporarse también A la nómina Del gobierno del estado Nada más Oscar Vega Marín Dicen que tiene Como a 200 A 200 Bajacalifornianos En la nómina De la Secretaría De Gobernación Así que Los burócratas Ahí sí Ahí sí Alicia Martínez Y Ricardo Medina Fierro Que se pongan truchas Como la carrucha Porque Les pueden meter goles No les pueden Este Inclusive De los actuales Panistas Que están en el gobierno A lo mejor Les dan preferencia A la hora de Basificarlos ¿Cómo la ves Gustavo? Oye ahí También a lo mejor Se va a meter En otro Problemilla Si van a Porque Me imagino que El sindicato de burócratas Pues va a estar atento A que no haya creación De nuevas plazas Porque por lo general Es lo que se estira En estas cosas Y si están Regateando Un aumento Que creo No sé cuántos Los millones de pesos Les representa Que creo que no es mucho No 40 millones de pesos Por ahí Al año Y se van a crear Plajas nuevas Yo creo que por ahí Van a tener mucho cuidado Si es que en verdad Se le va Se van a abrir Pues para darles espacios A estas personas Que pues Prácticamente estarían Un año nada más Un año de aquí A que se define La elección Del gobernador Y esperar Si gana el pan Para el año entrante Que también Yo veo un escenario Muy difícil Inclusive aún Con una eventual Alianza Entre cualquier Con cualquier partido Político que haga Porque pues las Las elecciones Locales Pues son muy diferentes A las federales En las de este año Pues estuvieron muy influidos Por los efectos Tanto López Obrador Como de Peña Nieto Y el año entrante Pues van a tener que poner Muy buenos candidatos Sobre todo Que haya consenso Y que logren Que logren Conjuntar Que hagan Que aquellos Gentes que están apoyando A cierto candidato Pues apoyen Porque luego No vota mucha gente Se pierde casi El 30% Del voto duro De un partido político Cuando hay alianzas Porque no les cae El otro partido político Oye por cierto Se habla mucho De la gobernatura Vaya pues es la De la gobernatura Más importante Sin embargo Como ven por ejemplo Para el PAN Las alcaldías No solo la de Mexicali Sino la de Tijuana Y la de Ensenada Que digamos Son las Son las más importantes Del estado Tampoco se ve Que tengan rostros O fuerza Para poderlas ganar Se me hace que Incluso es más probable Que llegaran a ganar La gobernatura A que pudieran No sé Quitarles Quitarle al PRI Las alcaldías De Mexicali Y Tijuana Y Ensenada No sé como la vean ustedes No sé A ver Carlos Ivanovich Petroski Estaba ahorita Pensando Pero en otra cosa Cambia el tema De la Comisión Estatal De Servicios Públicos El día de ayer Estaba una brigada De la Comisión Estatal De Servicios Públicos Varios empleados Con un pick up Con logotipo Y toda la cosa En un domicilio Particular En Cerro de las Campanas 288 Aquí muy cerca Del Boulevard El de Montejano Y este Y estaban Estaban echando Un piso Fíjense Estaban echando Una banqueta Este En un domicilio Particular Cuando Hay fotografías De eso Y este Al ratito Llegó uno de los vecinos Y le dijo A los empleados Oye Le dice ¿Cuánto me cobran Ustedes Este Por echarme Una banqueta Ahí también En mi casa Pues no le dieron Respuesta Lo que hicieron Estos muchachos Fue que mejor Dejaron la obra Inconclusa Se subieron A su pick up Y huyeron Entonces Todo parece indicar Que eran empleados De la Comisión Estatal Pues si eran No todo parece indicar Eran empleados Que estaban echando Una banqueta En un domicilio Particular Bueno Para el 9 de septiembre Está convocando A André Manuel López Obrador Está convocando A sus seguidores En el Zócalo En la Ciudad de México Precisamente Para anunciar Y para acordar Y para acordar Con los que ahí Vayan Las medidas Va a hacer Va a hacer declarado Ya oficialmente Presidente Presidente de México Electo Enrique Peña Nieto Si efectivamente Pues hay que estar atentos A ver que decide Lo cierto Que hay evidencias Pues de que ya Ahorita López Obrador Pues ya está un poco Debilitado Precisamente porque Tanto en el Congreso Se ha visto En la Cámara De Senadores Y Diputados La nueva Pues ya llegaron Algunas negociaciones Aparte de que No trae el consenso De algunos dirigentes Del partido Gente muy cercana En el Comité Nacional Y algunos gobernadores Que están más preocupados Por ver Como electos Como van a asumir Que tipo de compromisos Y tipo de gobierno Van a hacer Como Graco Ramírez O este Que se me fue el nombre Ahorita De Tabasco Que creo que No están de acuerdo Con ese método Y van a tratar De seguir por método Lado institucional De hecho creo que El día de hoy Van a hacer una marcha No estoy seguro O el día de mañana Un contrainforme también El movimiento Yo soy 132 Hablando que han estado En contra de De la misma Posible Ya prácticamente Presidencia De Enrique Peña Nieto Y van a iniciar Algunos movimientos Quizá Pero seguramente Se van a apagar Con el pasar De los días Y por cierto Compañero Un comentario Que te iba a hacer Hablando de la encuesta Te acuerdas De la encuesta De ayer Para gobernador Que estaban haciendo Se convirtió En un desgarriate Y al final Empezaron Una verdadera anarquía Ya empezaron A poner nombres De cuantas personas Incluso a Benito A Benito Barrón Y a ver Hasta donde llegó El desorden Y pues empezaron A succionar votos Algunos cuantos votos Estos personajes Pero después Empezaron otras personas A poner otros nombres Incluso pusieron A Chespirito Empezaron a poner A sin fin de nombres A funcionarios Ahí A Bárbara Contreras ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando al final? Ahorita sigue ganando El senador El ex senador Fernando Castro Actual diputado Fernando Castro Trenti ¿Con cuántos votos? La última vez que chequé Creo que eran Con setecientos Y quinientos O seiscientos ¿La pituca cuántos llevaba? No sé Pero seguramente Estaba muy cerca Era Hank Castro Trenti Y creo que la pituca Estaba cerca Aunque me digan loco Aunque me digan loco No valeré Al tribunal electoral Del poder judicial De la federación Dijo López Obrador Andrés Manuel López Obrador Expresó su descontento Por la decisión Que tomó Bla 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 Y luego señaló La desobediencia civil Es un honroso deber Cuando se aplica Contra los ladrones De la esperanza Y la felicidad Del pueblo Pues ahí está Ahí está Gandhi ¿Se acuerdan de Gandhi? ¿No? Que lo tildaban de loco Y ahora es uno De los hombres De los hombres más admirados Por todas las generaciones Mandela también Por cierto Que hablando de Gandhi Compañero No estaba muerto Andaba de parranda Dicho con todo respeto El indigente El indigente Que se Supuestamente Creíamos varios Que había fallecido Pues no Este Lo recogieron Compañero Lo recogieron Y está En el ejido Querétaro En este hermoso Atardecer Exactamente Fíjate Y este Humberto Cota Precisamente es el encargado De ese De ese Asilo A ver Pero si lo declararon muerto Te acuerdas que salió Salió incluso un boletín ¿No? Si exactamente Ya lo daban por fallecido Y que bueno Gracias a Dios Que hubo quien Se hizo cargo De esta persona Y está circulando En internet Precisamente Unas fotografías Del antes y después ¿No? Este De esta persona Que le dicen Gandhi Le dicen Sócrates Y otras personas También lo conocen Como el Chiludo ¿No? Entonces esta persona Este Ya está bien Y está bien atendido Víctor Incluso hasta Hay muchachas ahí Que posan para la fotografía Con él Y platican con él ¿No? Se nos acabó El tiempo Se nos acabó El tiempo La compañera Naciel Epizane Dio a conocer Su muerte Que bueno Que bueno Que está vivo El Gandhi O el emperador Como se le conocía Algunos lo conocimos Como la colorina Se nos acabó El tiempo Dios mediante Hasta el próximo lunes Así que Hay que gritar fuerte Ahora sí Porque nos regalla Mercedes Todo lo que usted Escuche hablar Sobre política Será pura ¡POR A COCADO! Jajajajaja Dio�� Estaba una brita ¿No se parece que Todas las chingas malas Están bien ¡Gracias!